Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a compartir uno de los autos favoritos que salieron en subasta el día de hoy. Y la realidad es que estoy súper sorprendida porque hubo muy pocos participantes en la subasta, primer subasta en línea, y estuvieron saliendo cargos muy bonitos. BMWs, Mercedes, también camionetas, estuvieron saliendo pick-ups, F-150s, estuve mirando muchos a Hondas, Acuras, Jeeps también, Exterras, súper económicos. Estuve viendo desde $250, el más económico, hasta $6,500, uno de los más caros en la venta, que creo que fue una Hammer, que fue la más cara que hubo el día de hoy. Y yo estoy sorprendidísima porque me encuentro adentro de un BMW. Ustedes saben que a mí me encantan los BMWs. He escuchado muchísimos pros y contras de estos carros, que si se te descomponen, las partes son muy caras, que si tienen problemas de transmisión. He escuchado muchísimas cosas negativas, pero también muchas cosas positivas. Ponme ahí en los comentarios tú qué opinas de los BMWs. A mí la verdad que se me hacen unos carros como deportivos, pero de lujo, muy cómodos. Puede ser tanto para familiar como también para un solterón que ande por ahí queriendo tirar rostro. Así que se me hacen unos autos muy versátiles los BMWs. Así que el día de hoy les voy a estar mostrando este que acabo de mirar que se fue. Les voy a estar sorprendiendo con el precio que se fue regularmente. Estos BMWs en una subasta común, donde haya gente presencial, físicamente caminando y pudiendo apostar en persona. Estos autos se andan yendo de entre $3,800 a $4,200 dólares fácilmente por el estado en el que se encuentran. Y este, ¿cuánto crees que se fue? Les voy a mostrar primero y vayan poniendo ahí en los comentarios cuánto crees que se haya vendido en esta primer subasta virtual. Voy a, primero que nada, encender el auto para que vean. Enciende al llavazo, chicos. Y ustedes saben que es una de las primeras cosas en las que yo me enfoco es de que es cómo anda el auto. Prende al llavazo o ves que tiene algún problemilla en encender. Cómo se siente cuando se acelera. Oigan, se siente que trae power este carro. Y esa es una de las cosas que estamos buscando como compradores en subasta. Así que les voy a enseñar un poquito. La parte de adentro del auto se ve, híjole, en súper buen estado. Y aparte de todo, el interior. El interior de estos carros son súper detallados. O sea, estás hablando de que el interior es bechecito. Cómo me gustan estos autos que son como un color oscuro afuera. Y que adentro son como este color, como color camello que le llaman. Vean nada más. Es, la única cosa que no me agrada mucho es que este sí es un poco más como estilo deportivo. Porque solamente viene para cuatro pasajeros. Que serían dos atrás y dos enfrente. A mí me gusta cuando te viene este de en medio que también es asiento para poder sentar a una tercera persona. Porque se me afigura como más espacioso, ¿no? En esta parte de ahí arriba veo que trae para el cubresol. Este cubresol que es súper importante porque luego el sol te pega en la nuca. Y, híjole, cómo cala con el vidrio y el sol directamente al vidrio, ¿no? Pero está muy bonito. Solamente es de dos puertas. Es de dos puertas. Trae su detallito aquí en la puerta, miren, para que puedas poner ahí las cosas. Que tú puedes poner los detallitos ahí. Trae aquí para, si no me equivoco, esto es para los vasos. No abre. Sí, este aquí se abre, miren. Trae aquí un portavasos. Este también es portavasos, pero por algún motivo no está abriendo. Trae su, la puertita aquí para que pongas ahí el clavillo. Que pongas ahí tus tarjetas, tu cartera. Es automático, automático. Tiene 152 mil millas. Trae el Navigation Professional del BMW con DVD para los DVDs. El aire acondicionado se ve que sirve y funciona perfectamente. Trae para el quemacocos. Eléctrico todo. Está muy bonito. Y, vamos a ver, se ve que la máquina anda en súper buen estado. Todo es eléctrico. Una buena detallada este carro. Con una buena detallada este carro, creo que se levantaría hasta un 40% de su estado. Así que, vamos a apagarlo. Vamos a dejar la llave. La llavecita la vamos a dejar aquí. Se los voy a mostrar por fuera. Vean. Son asientos, también los asientos son eléctricos. Para que los muevas de la parte de aquí de enfrente, miren. De aquí del respaldo. Esto es muy diferente eso, eh. Regularmente todos vienen en la parte de abajo. Pero este también trae en la parte de enfrente, de arriba. Me encantó el diseñito este. Estos creo que son stickers que tú le puedes poner. Pero me encantó los colores que usaron. Muy deportivo. Lo hacen ver como que lo camuflaje es muy deportivo. Por la parte de afuera, trae sus detalles. Como que le dieron ahí un golpecito en algún tubo o algo. Porque solamente es una parte muy pequeña de aquí. Es el BMW 335i. Placas vigentes. Llantas buenas, miren. Muy nuevas se ven las llantas. Es como un color azul oscuro. Como azul marino. Se ve muy bonito el color. Los rines se ven hermosos también. Los rines, miren. Rines originales de BMW. El frente, yo pienso que definitivamente es una de las partes favoritas. El frente de este auto. Muy pero muy bonito. Ahora, si ves, este tipo como que lo usaban para carreras. De hecho, cuando tú prendes el motor de este auto y le aceleras, puedes sentir como que tuvo sus arreglos. Porque se siente muy potente del motor. Muy pero muy potente. No sé si tú sepas qué les hacen a estos automóviles para que se sientan como que jalan así como de carrera. Ahora, esto yo lo pude notar al prenderlo y al acelerarle. Como que se siente muy pero muy potente a un carro regular. Así que, ahora sí. Ya mostrándoles todo el automóvil por dentro y por fuera. ¿Cuánto crees que se haya ido un automóvil así? En subasta virtual. Solamente en línea. No presencial. No había gente físicamente aquí. Es por eso del precio que les voy a dar. Pero estoy realmente sorprendida. Quiero ver quién se le acerca más al precio que realmente se fue. Les voy a contar hasta tres para que vayan poniendo los precios. Y vamos a ver quién más se le acerca a el precio que se fue en subasta en línea. Tres, dos, uno. No lo van a poder creer. Pero este automóvil se fue en $2,150 dólares. Estos autos, si tú te pones y lo buscas BMW 335i año 2015. Con las $150,000 millas. Andan en el libro azul en aproximadamente $6,800 dólares aproximadamente. Si me equivoco, pónganlos ahí en los comentarios y déjenos saber. Pero es un aproximado lo que yo les estoy dando. Y que tan solo se haya ido en ese precio, se me hace increíble. Y pues también tú puedes tener oportunidades de comprar automóviles así de hermosos. Así de detalladitos, tan bonitos. Y andando, que prenden al llavazo. En buen estado, buenos años. Si tú andas buscando un año en particular porque a lo mejor te lo quieres llevar a México. O lo quieres, no sé, usarlo para diferentes cosas. Créanmelo que aquí vas a encontrar diferentes calidades, estilos, modelos, precios. Para cualquier bolsillo que esté allá afuera y que quiera comprar un carro bueno, bonito y barato. Así que yo te invito a que no puedas perderte, no te puedes perder las subastas virtuales. Porque vas a poder participar desde estar en la comodidad de tu casa, en tu sillón. Vas a poder ver toda la acción en línea. Así que te invito a que no te lo pierdas. Únete a esta subasta virtual. Les voy a dejar en la descripción el link. Pícale, regístrate, alístate para la siguiente subasta y no te vayas a quedar fuera. Así que les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Espero que les haya gustado. Y a ver quién le atinó el precio de esta chulada de carro, la verdad que. Si a ti también te gustan los BMWs, ponme ahí un super like. Y les voy a estar mandando una fuerte porra a todos los que se estén conectando, ¿ok? Así que les mando mil bendiciones. Éxito masivo a cada uno de ustedes que se conectan. Les mando un abrazo de oso. Gracias a todos por dejar su like. Ya saben que un like ayuda muchísimo a que yo les siga trayendo más videos. Así como este. Y comparte, comparte este video a alguien que le pueda interesar comprar un auto así de hermoso y así de barato. Así que, pues amigos, nos vemos a la próxima. Cuídense. Éxito. A la próxima. Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!